Izquierda, derecha Paso atrás Mira pa' mi Arrímate a mi Venga, izquierda Izquierda Derecha, ahí Paso atrás Muévete por el ring Moviéndose por el ring Moviéndose uno por el ring Pero de punta Con los pies colocados Venga, izquierda Sacándole izquierda Venga Vaya Venga Izquierda, derecha Venga Vale Venga Croche Campeón Vamos a ir Venga Moviéndose Venga Ahí, parándose, tintamos, tintamos otra vez, venga, izquierda, derecha, venga, tintamos, venga, izquierda, derecha, venga, bien, va, venga, es izquierda, venga, bien. Gracias.